Momento de hablar del reporte del Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación COVID en nuestro país. Sumamos la información inmediatamente, como siempre, repasamos en placa. 12.332 son los contagios en este último informe. El total ya es de 1.783.047. Lo que refiero a los fallecidos, lamentablemente 103 son los muertos por COVID en las últimas 24 horas. La lista total ya ascendió a 45.227. Como siempre, también tenemos el informe de lo que refiere a los recuperados, a los pacientes que han recibido la alta médica. 1.561.000 hasta el momento. Repasamos algunos datos que tienen que ver con las provincias. 4.742 presentó la provincia de Buenos Aires, como pueden ver ahí en pantalla. Por otra parte, sí hacemos de mayor a menor, es decir, las provincias que han presentado mayor número de contagios. Sigue Santa Fe, luego de provincia de Buenos Aires, con 1.488. En tercer lugar está la ciudad de Buenos Aires, con 1.306 casos positivos. En tanto, Córdoba registró 649. Por su parte, Entre Ríos marcó 537 casos positivos. Neuquén, 515. Chubut, 408. Catamarca es la provincia que marcó un récord diario en este último informe, con 395 contagios. Luego continúa Río Negro, con 334 positivos. Santa Cruz, 332. La provincia de Tucumán, con 253. Corrientes, 235. Arrojó ese distrito. Chaco, 226. La Pampa, 195 casos positivos. Buenas cosas positivas Cagón. zu訪. Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. Buenas cosas. ¡Gracias!